Especialmente aquellos de ustedes que encuentran que su cuerpo no está lo suficientemente integrado. Tales personas deberían caminar descalzas. Los puntos clave de tu cuerpo tienen que estar en contacto con la Tierra. Para alguien que está en una sadhana espiritual, particularmente en esos días, lo que está disponible en el planeta es fenomenal. ¿Cuál es la importancia de caminar descalzo? Además, ¿hay beneficios adicionales físicos y espirituales al caminar descalzo en los días de Amavasya y Shibaratri? Recientemente, alguien dijo esto hace apenas una semana o hace diez días. Esto fue publicado porque, ya sabes, M.F. Hussein murió. ¿Sabes esto? ¿Conoces a M.F. Hussein, el artista? Murió. Así que, una de sus entrevistas más recientes que hizo con un famoso o un conocido presentador en este país. Hussein murió en Londres a la edad de 92 años. Se mantuvo muy activo y energético hasta el último día. Entonces, ¿cuál es el secreto? Creo que esta entrevista se hizo solo tres meses antes de su muerte. ¿Cuál es el secreto de tu... longevidad, energía y salud? Dijo solo dos cosas. Comer menos, caminar descalzo. ¿Sabes que esto ha sido un problema con él? Ha habido muchas controversias donde no se le permitió entrar en ciertos... clubes... muy... de élite. descalzo. Pero siempre insistió en caminar descalzo. Así que, para él vivir mucho tiempo y saludable, esta es la receta que dio comer menos, caminar descalzo. Fue muy divertido para mí... oírlo decir eso. Ahora mismo, una nueva gama de calzado se está volviendo muy popular en Estados Unidos, que se llama descalzo. donde los zapatos están hechos con este... ya sabes, igual que los pies, muy delgado, algún tipo de material sintético especial que hace que se sienta como si estuvieras caminando descalzo, que no se siente como una suela gruesa, casi descalzo. Zapatos para correr, para escalar, zapatos normales para caminar, todos los tipos se llaman descalzo. Es bueno que estés haciendo esta pregunta justo ahora. Entonces, ¿cuál es la importancia de estar descalzo? Especialmente aquellos de ustedes que encuentran que su cuerpo no está lo suficientemente integrado, constantemente les está dando problemas. Tales personas deberían caminar descalzas. Sería bueno si pudieras gatear. Más contacto, quiero decir. Es por esto que te postras. ¿Cuál crees que es el propósito de tomar un baño en el estanque del templo e ir y postrarse adentro, la tierra? Todo en tu cuerpo entra en contacto. Esto es lo que lo que significa sashtang. Que los puntos claves de tu cuerpo deben estar en contacto con la tierra. Para alguien que está en una sana espiritual, particularmente en esos días, Shivratri, Amavasya, y el día siguiente después de eso, esos tres días, lo que está disponible en el planeta es fenomenal. Y también es un recordatorio para ti que intensifiques tu sadhana en ese día no perder la oportunidad de lo que está allí. Así que en ese día, caminar descalzo. Todos los días hay beneficio, pero en esos días hay un tipo particular de beneficio que no es solo para la salud física, sino también para el bienestar espiritual. también para crear el impulso necesario en el sistema para un movimiento ascendente. No puedes quitarte las piernas. Así que solo los zapatos en esos tres días será bueno hacer eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!